Recen por mí ha sido una de las frases más repetidas por Francisco y de las primeras con que dio inicio su pontificado. Para hacerlo más fácil, una aplicación para smartphones recoge oraciones alrededor del mundo. Cada día ofrece una nueva foto del Papa, incluye el botón rezar y un contador de oraciones. El objetivo es llegar al millón de oraciones por Francisco. Una vez descargada, se activa un recordatorio con la voz del Papa que pide que recen por él. El Papa no pierde ocasión para pedir que se rece por él. En el vuelo de vuelta de la JMJ Brasil 2013, el propio Francisco dijo que siempre pide oraciones porque sin ellas no puede cumplir su misión. Los creadores de May Feelings han lanzado esta aplicación para que sea un poco más sencillo cumplirlo, esta vez a través de la tecnología.